Es un partido más, al final jugamos contra la cultura de Durango, un equipo recién ascendido, que a pesar de que en las primeras jornadas no conseguir puntos, está encadenando partidos y victorias y está consiguiendo puntos, de hecho ha salido la zona de descenso, yo creo que es un partido bastante complicado, no cometer errores y intentar sacar los tres puntos. Sí, pues yo creo que ya nos han dicho los entrenadores que estos partidos es un equipo recién ascendido, como he dicho antes, el Aculto es un equipo que juega muy bien al fútbol, que le gusta jugar el balón, que tiene una filosofía de jugar todo por abajo y bueno, pues estos partidos son complicados, tenemos que mantener la intensidad del minuto 1 hasta el 93, ya vimos hace dos semanas contra el Izarra que iba a ganar 2-0 y en los últimos minutos nos consiguieron empatar, pudiendo meter nosotros, pues al final tenemos un partido complicado, como he dicho, sólidos en defensa y aprovechar las ocasiones que tengamos. Sí, no, seguimos, el Vestor está bien, más unidos que nunca, somos un grupo muy bueno, una buena piña, sí que es verdad que llevábamos 11 partidos sin perder, luego fuimos al Sardinero y pues conseguimos una derrota, al final jugamos contra yo creo el mejor equipo de la categoría y era, pues era de esperar un partido muy difícil, pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien, llegamos buenos partidos jugando y yo creo que eso, conseguir los tres puntos y seguir ahí arriba, ¿no? Sí, bueno, al final no estoy teniendo los minutos esperados, pero bueno, seguir trabajando como hasta ahora, seguir día a día trabajando al máximo, pero bueno, lo positivo que al final es mi plena en la categoría, estoy aprendiendo y mejorando mucho y por esa parte pues contento y feliz, ¿no? Bueno, pues yo creo que intenso, disputado, pues yo creo que la CULTU tiene ahora mismo esa confianza de los buenos resultados, sobre todo de la buena trayectoria de este último tramo, a pesar de la derrota de la trasemana y yo creo que van a venir pues con esas ganas de seguir, pues no sé, meter puntos a la gente atrás y intentar tener más tranquilidad, ¿no? Creo que el campo también, vamos a ver cómo responde ante el tema de la lluvia, pero yo creo que va a ser un partido disputado. Sí, yo con los dos en casa no estaba acostando con equipos de zona baja, pero sobre todo porque la CULTURAL tiene un perfil de juego, bueno, muy especial, en el sentido de que es un equipo que juega desde atrás, que valora el balón como primera opción y ante eso quizás un estilo diferente de la categoría. Ha mantenido esa idea, ha mantenido ese criterio desde el principio, a pesar de los resultados y está claro que, bueno, pues que a la larga la confianza de un sistema y de una idea pues hace que, bueno, pues que estén peleando por salir de una zona complicada, ¿no? Sí, yo creo que más que nada es esa sensación de volver a conseguir una victoria y sobre todo en casa, que creemos que, bueno, pues es un poco nuestro debe el poder afianzarnos en casa y que todo lo que pase por Sarriena ser capaces de ganar y yo creo que de aquí a final de la primera vuelta, pues tenemos dos partidos en casa o fuera y tenemos que intentar, pues eso, el ser consistente, yo creo que el equipo está bien, a pesar de la derrota dio buena imagen e intentó por todos los medios, pues bueno, contrarestar a un rival del calibre del Racing, pero ya estamos al siguiente partido, esto no para y sobre todo que yo creo que mañana es ese partido de volver otra vez a sentirnos, pues bueno, cómodos en la clasificación y sobre todo porque es bueno, ¿no? para el grupo que siga manteniendo, pues bueno, esas victorias como una cosa ha sido para nosotros. Sí, pero es un equipo, como bien hemos hablado, que está haciendo las cosas bien, tiene una idea diferente al resto y está poniendo en muchos problemas a los equipos contrarios. Entonces yo creo que hay que ser prudentes, hay que tener las orejas tiesas, hay que intentar no cometer errores y sobre todo llevar el partido donde nosotros queremos, que es un poco nuestra idea y sobre todo aquí en casa hacer un partido intenso y yo creo que el equipo está concienciado de ello, de saber que vas a ser un rival fuerte, un rival duro y que nos va a costar, pero que está claro que en esta categoría hay que correr, hay que sufrir mucho para conseguir los tres puntos. ¡Gracias! ¡Gracias!